Muy buenas queridos amigos gamers, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Gebus y hoy vamos a presentar el balón que se utilizó en la Supercopa de Europa hecha y diseñada por niños, vamos con el video Con motivo de la Supercopa que se enfrentó el Bayern de Múnich contra el Sevilla dando ganador al Bayern de Múnich 2x1 Adidas hizo este balón bastante especial que fue dibujado por niños El jueves 24 de septiembre tuvo lugar la Supercopa de Europa Cada temporada se enfrenta el ganador de la UEFA Champions League contra el campeón defensor de la Europa League Este partido se jugó esta vez en el Puskas Arena de Budapest y por lo tanto el Bayern de Múnich desafió al Sevilla ganándole por un total de 2x1 Si bien este partido fue importante para ambos equipos también lo fue para 18 niños de toda Europa ya que tuvieron la oportunidad de descubrir sus diseños en el balón que fueron utilizados por los mejores jugadores del momento Creado por la Fundación para la Infancia de la UEFA Esta operación brindó a niños de todo el continente la oportunidad de enviar sus dibujos que mostraron en el partido de fútbol y que significó bastante para ellos Los dibujos seleccionados entre más de 200 estradas sobre el trabajo de 18 niños diferentes de origen de 10 organizaciones europeas que trabajan con la Fundación para la Infancia de la UEFA como lo son la República Checa, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suiza Si te gustó este balón déjamelo saber en la caja de comentarios y dime que tal te pareció esa gran final ¡Gracias! 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 Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy G-Bus y nos vemos en una próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!